Como fuego me quema, hace tiempo encontré la manera de evitar los problemas Hace rato que estoy esperando que desates el nudo Hace mucho que estoy intentando sentirme desnudo y contigo sembrar el amor Pasan cosas peligrosas, pero en mi camino hay cosas que detienen lo que viene con maldad Pasan ruidos por vertidos que mi alma intenta perturbar Pasa todo y que altera mi pensar Soy la nota que te moja así, se abandarte siento tu vivir Soy la frase que quisiste ser Soy la noche y el amanecer que un día fue Tu fe La paciencia rodea la casa como fuego que quema Hace tiempo encontré la manera de evitar los problemas Hace rato que estoy esperando que desates el nudo Hace mucho que estoy intentando sentirme desnudo y contigo sembrar el amor Cada luna que me espera se enamora si se entera Que defiendo lo que quiero, que defiendo lo que quiero, de verdad Todo se hace más sencillo, si reflejo el brillo en su mirada Y en el mundo tengo ganas de cantar Soy la nota que te moja así, se abandarte siento tu vivir Soy la frase que quisiste ser Soy la nota que te moja así, se abandarte siento tu vivir Soy la nota que te moja así, se abandarte siento tu vivir Soy la nota que te moja así, se abandarte siento tu vivir Soy la noche y el amanecer que un día fue Tu fe 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 Tu fe